¡Suscríbete! Buenas tardes, amigos de Frecuencia Millennial, después de que Becarias estuvo rifando la misión, ya finalmente estamos de vuelta con todos ustedes, y por fin la tenemos aquí con nosotros, Rosa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Buenas tardes, Carla, por fin, madre mía, madre mía, qué alegría, ¿cómo estás tú? Buenas noches para ti, ya son las 10 de la noche, 2 de la tarde, hora de México, Rosa, ha sido de verdad una locura los últimos meses, el hecho de que por fin se nos haga tener la oportunidad de platicar contigo, es un privilegio, no sabes cuánto lo hemos estado esperando y deseando, tanto nosotros como pues obviamente toda la familia, todos los miembros de tu familia, todos tus seguidores, ha sido una locura estos últimos meses, primero que nada, bienvenida, muchas gracias, ¿cómo estás, Rosa? Bueno, súper contenta de estar aquí con esta, ahora mismo me parece mentira, con México, desde tan lejitos, ¿no?, que podamos conectarnos gracias a ti, así que, bueno, pues mil gracias, de verdad. Al contrario, gracias a ti. Al contrario, pues ahora con la promoción de un montón de cosas, no sé cómo la gente que nos sigue sabe, pero para los que no lo saben, pues salió un nuevo single que se llama 1930, y con un mensaje súper bonito y súper empoderado para, bueno, pues para darle un abracito de cariño a todas las personas transgénero, y a través de 1930, pues un grito de libertad, con una historia inspiradora de la famosa Lili Elba, donde podéis encontrar la historia de ella en internet, pues de la primera mujer que se hizo la operación de género en ese año, ¿no? Y bueno, y con nuevos proyectos también, acabo de salir del estudio, como quien dice, de estar grabando una nueva canción que sale dentro de poco también, señales y muchas cosas. Te voy a dejar hablar porque si no, no paro. No, 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 claro, no, y adelante, digo, los micrófonos están completamente abiertos a ti, me gustaría nada más, para entrar en contexto, ir preparando, obviamente, pues a todos tus fans, no sé si tú lo sabías, pero todos los teams generalmente, pues tienen como su nombre, ¿no? La manera de identificarse, y cuando les empezamos a preguntar, de repente los empezamos a bautizar como los rosalopitos, les gustó, se quedó, y ahora son tus rosalopitos, tienes que saber que pues ya desde hace mucho, desde hace ya varios meses, adoptaron el mote de los rosalopitos, entonces para tratar de detenerlos un poco a ellos en contexto, pues me gustaría nada más como hacer un repaso de lo que han sido estos últimos meses. Hace un año, justamente, en abril se cumplió un año que tuvimos la oportunidad de platicar contigo en aquella ocasión, no se dio por distintas razones el chance de hacerlo por video, ahora, bueno, pues tener el chance de verte es una delicia. Fue el 6 de abril del año pasado, y desde ahí han pasado muchísimas cosas, acabamos, de hecho, estabas estrenando con nosotros, si no te vuelvo a ver, ya pasamos por esa belleza, ya pasamos por puertas abiertas, ahora con 1930, en aquella ocasión platicábamos de la oportunidad de presentarte con David Bisbal, finalmente fue una delicia escuchar vivir lo nuestro en noviembre del año pasado, se dio, y ahora, bueno, ya platicaremos ahorita de lo que está ocurriendo en este momento y de lo que está por venir, porque parece que hay otro chance de compartir por ahí el escenario con él, bueno, no el escenario, sino el espacio, ahora en televisión, con este proyecto de La Voz Kids, pero lo que ha sido estos últimos meses, desde que platicamos en aquella ocasión, tienes ya año y medio, no sé si lo sabías, pero tienes ya año y medio, en Millennial Hits, en la lista no ha salido, y no ha salido de los primeros cinco lugares, estás entre el primero, segundo, tercero, los rosalupitos, de verdad, están muertos locos contigo, razón por la cual nos llena todavía más de alegría, ahora sí tenerte aquí ya en cámara y volver a platicar contigo, este año y medio, me gustaría primero empezar por ahí, ¿a qué te sabe el año y medio que tienes en los primeros lugares, al menos acá con nosotros? Guau, bueno, yo, conforme ibas hablando, te iba diciendo, de hecho, por señales, que sí, que efectivamente os voy leyendo por Twitter, porque además tengo un club de fans maravilloso, que son de familia, más que de fans, son familias, y ellos me van mandando prácticamente todo para que yo llegue y sea el ojo avisor y lo pueda ver todo, así que me suelen enviar, tengo un familión tremendo que me suelen enviar toda la información, todo lo que voy exponiendo a través de Twitter, y los veo y los leo, y me llena el corazón, desde tal como me lo llena tanto, 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 que me encantaría poder viajar hasta México y hacer conciertos y, bueno, y poder abrazar allí a la gente, así que, Jolín, espero que no tengan que pasar 20 años más, porque dos décadas es mucho. Bueno, pero por favor, hagamos lo posible para que no pasen dos décadas, por favor, bueno, primero... Muchas gracias. Primero, una disculpa, lo que pasa es que te explico, te tengo aquí en monitor a mi lado, pero vamos, no quiero perder el contacto contigo, y es por eso que de repente como que puedo a lo mejor no estar muy atento de tus señas. Sanclas, estás en tu canal YouTube, y sé que también estás por, bueno, por Instagram, en FM, no sé, por tu radio, por tu radio y por tu YouTube. Sí, exactamente, ahorita estamos en simultáneo, de hecho, me parece que, no sé, de qué había ido, hubo un detalle con YouTube, pero bueno, no importa, de todas maneras, la entrevista la vamos a poder ver en el canal de YouTube. Después de esta presentación, de que tú recibes la invitación de David Bismal para compartir el escenario con él, te vimos, por cierto, deslumbrante en el Benidorm Fest apenas hace unos meses, el mes pasado, en el desafío, el cual fue un auténtico reto para ti, nos sorprendiste a todos rompiendo este récord de aguantar la respiración más de cuatro minutos bajo el agua, cuatro cuarenta, por ahí me parece, ¿cómo te preparaste, mujer? Bueno, eso fue, yo todavía no me lo creo, o sea, Sanclas, yo todavía no me lo creo, la gente, cuando vemos la tele, pensamos que tiene que haber trucos, pero aquí estás debajo del agua, aquí aguantar hasta cuatro cuarenta, qué curioso, ¿no?, los minutos de la música, de la frecuencia de la música, hasta los cuatro cuarenta, yo hasta llegar ahí, cada vez que iba a entrenar, me provocaba una ansiedad tan grande, pero fue casi, casi, pues durante tres semanas o así, cada vez que me sumergía, cada día era sumergirse varias veces y aguantando todo lo que podías, y atravesando límites, no solamente físicos, sino emocionales, sensaciones, hay un, cuando ya llegas a los cuatro cuarenta, es que esto te podría explicar, porque me pareció una brutal experiencia de vida, porque me lo acoplo a la vida muchas veces, tanto que a veces nos quejamos y tal, simplemente hay que centrarse en que no pasa nada, en que todo va a salir bien, en que no te vas a morir, en que eso es tu hábitat, y que todo sea, y que, no sé, es como, yo lo comparaba mucho como, como se me tuviera que relajar para hacer el amor, o sea, una cosa, que el mínimo movimiento te gastaba energía, y si soltabas aire, vale, te relajaba, pero también soltabas dióxido de carbono, o sea que, al final tenías que decidir mentalmente, y aguantar físicamente todo lo que iba ocurriendo en tu cuerpo, hay un momento que parece que, 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 que no sientes el cuerpo, que sientes hormigueo, que parece que te va a dar como un ataque al corazón, te sientes ardor aquí, cuando ya estás más cerca de los cuatro, ten en cuenta que ya el oxígeno ya no llega a la cabeza, en fin, que fue un reto bastante, uff, fue, fue increíble, fue increíble. Bueno, esto, apenas, esta experiencia, de esta experiencia va saliendo, está muy fresca, y, y de inmediato empiezas a, a prepararte ya para, para la voz kids, lo que nos deja, lo que nos has dejado en claro a lo largo de tu carrera es que, no paras, no, no, en qué momento, lo platicábamos en la entrevista pasada, y ahora repito la pregunta, no, o sea, en qué momento tienes tiempo para ti, porque, de verdad, estás muy clavada en mil cosas. Bueno, yo creo que a todos nos pasa, mira, tú estás con tu manita, que te veo ahí, o sea, yo creo que al final es como, como, como esa apnea, ¿no? Tirar para adelante siempre, tirar para adelante siempre, y yo creo que todo, todo, ¿eh? No hay nadie que se salve, ¿eh? Todos vivimos estresados, todos tenemos problemas, todos nos comemos la cabeza, todos tenemos miedo, todos creemos que cualquier cosa es una señal, por eso de ahí el siguiente tema señales, de ahí el siguiente tema miedo, 1930, Si no te vuelvo a ver, Vacío, o sea, hay, hay canciones de este de álbum, que sale en este noveno álbum que sale, que habrá tres inéditas, el resto la han venido escuchando durante todo este año, que llevo sin parar, como tú dices, pero yo creo que a todos nos pasa igual, y yo, mira, a mí 1930 no se le ha abrazado internamente hablando como se le hubiera debido abrazar, abrazar, de hecho, de hecho, a causa de eso, lo que ha hecho es conseguir que sea marca y que ella misma se retroalmente para que se ayude a sí misma, o sea, fíjate que no hay mal que por bien no venga, a partir de aquí, esta gira que sale en verano ya, ya, que estamos preparando, se llama 1930, el álbum, que va a salir también dentro de poquito, con el nuevo single que se llama Señales, porque ahora estamos con 1930, también irá bajo el nombre de 1930, o sea, todo un poco, para nada despecho, sino todo lo contrario, a nivel de crecimiento, ¿no?, de que siempre hay que seguir adelante, y que cuando algo te lo dice tu corazón, pues si se cierran puertas, tranquila, que aquí hay rosa para rato, y ya no rosa para rato, sino lo que siento, ¿no?, porque lo que hago precisamente en mi vida, en mi profesión, es para ayudar a los demás, o sea, que no es para algo propio, que bueno, en algún momento, pues también viene bien unas alegrías, ¿no?, de un aplauso, una conexión con el público, todo eso es precioso como artista, pero la primera cosa que me trajo hasta aquí fue el sentimiento de ayudar a las personas, entonces, bueno, pues hasta que me muera, seguiré haciéndolo, con discográfica, sin discográfica, como artista independiente que soy ahora, pues las cosas cuestan muchísimo más, todo vale muchísimo más, de dinero, de tiempo, de esfuerzo, de salud, de sueños, ¿qué te voy a contar yo a ti y qué le vamos a contar a la gente que nos está viendo? Como te decía, a todos nos cuesta, y lo bonito de esto es que tenemos ese calor del público, que eso sí que es un verdadero, un verdadero regalo de vida, y que sin ellos, pues no somos nada, entonces, pues siempre estoy animando, ¿no?, empezando por esta gran familia que es el club de fans, que son los que más me ayudan y cada vez somos más, bueno, eso, el deporte que hago, que me pone también arriba y me prepara para mi gira, esa que viene, y estando así de positiva, es como salen las cosas siempre bien, siempre. Ya que hablas de prepararte, me imagino que esta, vamos, carga de trabajo y esta tanta actividad física, pues requiere una preparación bastante extensa, ¿no?, y yo supongo que de alguna forma esta experiencia en el desafío te habrá ayudado. Bueno, el desafío, realmente como el desafío se grabó hace ya más de un año, pues eso fue lo que a mí me hizo ponerme las pilas, porque después de la pandemia, como a todos nos ocurrió, pues lo de engordarse es lo de menos, ¿no?, pero emocionalmente nos vinimos muy abajo, luego yo también, yo en mi parcela, que es la que, bueno, pues estoy aquí ya que pues cuento un poco, pues salimos de la pandemia, salí de la discográfica, me atreví por primera vez a por fin cogir la rienda de mi carrera, después de dos décadas maravillosas, y valoro muchísimo el trabajo que han hecho las discográficas, porque de verdad que como artista independiente, o sea, yo a veces de verdad creo que me voy a morir, ¿sabes?, creo que se me sale el corazón y durante meses y años, prácticamente no duerme pensando en los demás, intentando ayudar a los demás, lidiando también con las críticas sociales, que al final es muy fácil que nos vengamos abajo y de ahí el que vuelva a recuperar los hábitos que empecé a aprender hace 21 años, que no ha sido una semana ni un mes, hace 21 años mi vida, el deporte, me cambió la vida y cambió también las otras decisiones de mi vida, ¿no?, otra manera de pensar y otra manera de ver la vida, es muy bonito, el camino de cuidarse es muy bonito. Son 21 años ya, estamos hablando de la mitad de tu vida, la que llevas en esto, y ya lo has mencionado ahorita, ya te escucho dos veces mencionarlo, lo has mencionado anteriormente también en pláticas, en entrevistas, en presentaciones, es algo que tiene súper claro, lo que es ayudar a las personas, desde tu trinchera, desde tu área de especialidad, que es la música, creo que es una manera bellísima, porque musicalmente nos has regalado algo que es muy importante, eres una de las artistas que más le cantan al amor, lo que me parece más importante, porque es muy común que los artistas le cantan al amor, pero tú le cantas al amor propio. Es que es curioso, es curioso, Chancla, porque es que no solamente, o sea, yo siempre considero que mi profesión en sí no es solo cantar, o sea, yo soy una persona que Dios me dio la oportunidad para poder usar este amor que siento y esta, bueno, pues a través también de mis conquistas, de mi camino, a través de mi camino, yo voy aprendiendo, y conforme voy aprendiendo, pues me dan ganas de ayudar al resto, entonces la autoestima, muchas veces el odio, el odio, la negatividad viene de los malos pensamientos y de las emociones y continuamente vemos noticias de guerras, sobre todo del cambio climático, del odio de las redes, el bullying, todo eso que en toda mi vida he venido viviendo y que a pesar de que muchos piensan que no paro de regodearme en eso, es justo lo contrario, atravieso etapas de mi vida y con ello voy lanzando siempre mensajes, siempre, además en clave, porque la música vale para hablar en clave, yo siempre digo que sirve para conectar países, sirve para conectar a las personas y bueno, y cada vez como el mundo de la música, porque son muchas cosas, se hacen más complejos, entonces no es solamente cantar, sino tú tienes que estar 100% a tope de tu psicológicamente, emocionalmente, físicamente, inmunológicamente, hormonalmente, o sea, llega un punto el sistema de nerviosos tienes que tenerlo perfecto, porque si no, es que te vas para el otro barrio y nos pasa a todos, nos pasa a todos, por eso para mí el deporte es tan importante, porque sí que va unido y como tantas cosas a la música y a lo que te dediques, ¿no? O sea, que es muy importante sentirte, intentar sentirte bien y ser feliz, porque eso también es una labor social, sentirte bien es una labor social, con eso ayudas a los demás. Claro, claro, sobre todo a través del ejemplo, digo, dicen, ¿no? ¿Quieres ayudar a otros? Ayúdate a ti mismo, estando bien tú, puedes tener la oportunidad de ayudar a otros, sobre todo, vamos, tú lo necesitas en una carrera tan demandante y ahora la oportunidad llega porque sí es de manera muy activa y quiero que nos platiques un poquito sobre eso, a través de 1930, es una oportunidad para ayudar de manera mucho más activa, nos comentabas ahorita sobre esta convertirlo en un tema en una marca registrada finalmente con un fin altruista, ¿no? Que es, yo creo que como artista si algo te ha caracterizado es precisamente eso, ¿qué hay, cómo se dio todo el inicio de 1930? ¡Guau! El inicio, bueno, empezando de que la canción era otra letra, otra música, otro compositor, otra perspectiva, estaba llena de inconclusiones porque tú ten en cuenta que me estoy metiendo en una parcela donde de repente tiene mogollón de una parte del público en la que cree que es política y otra parte del público cree que ser una persona transgénero quiere decir enfermedad, quiere decir que están locos, quiere decir que no están bien en la cabeza, o sea, esa parte del público, por decirlo de alguna manera, de las personas LGTB, esa parte, las personas transgénero, todavía es como que les cuesta todavía encontrar ese abrazo cálido en la sociedad porque hoy en día tú tengas hasta un divorcio es normal y antes era como ¡Uy! ¿qué te has divorciado? O sea, ahora cualquier cosa es normal, si eres lesbiana es normal, pero si dices que eres una persona trans, todos siguen habiendo barbaridades, historias brutales, siguen ocurriendo, matan a gente porque los ven raros, porque los ven enfermos, porque son personas simplemente que han venido a este mundo como todo a ser felices y a crearse su propia historia. Entonces yo tiré pues de mi recuerdo, ¿no? Precisamente yo soy una persona en la que he tenido que sufrir mucho bullying antes de ser conocida en la escuela como persona después también por no hablar bien, por tener unos dientes torcidos, por tener gafas, por estar gorda, o sea, he sufrido muchos estigmas, entonces en ese en esa introspección me di cuenta y salí de mí, dejé de ser egoísta y pensar en mí y creé conjunto a mi equipo una canción para personas que están sufriendo como yo en otras cosas en este aspecto, ¿no? Todavía se me coge un nudo porque es que además he tenido el apoyo de Valeria Vega que por cierto está con su nuevo libro Adquirir de reparto por si no lo conocéis que lo compré que es maravillosa ella y y tuve el apoyo de ella y de otra y modelos y cantantes también que deberíamos de olvidarnos de la palabra trans, ¿no? Porque tú y yo yo qué sé, yo soy hetero y yo no voy diciendo por la vida que voy o Rosa la hetero de Rosa viene a dar una entrevista entonces deberíamos de obviar la palabra cuando se obvie esa palabra significará que ya todos nos vamos entendiendo pero yo creo que todo en la vida tiene un proceso además coincidió pues todo tiene un proceso y todo tiene un aprendizaje tenemos que aprender todo porque al final aunque no nos demos cuenta el mundo entero somos un equipo no nos damos cuenta y somos un equipo lo que pasa que no nos cogemos las manos eso es el problema pero bueno o sí pero por otras intenciones entonces bueno que ni va la Copa Política sería el mundo a la ruina pero yo hasta que me muera voy a seguir intentando luchar por que mi música tenga sentido y cuando me entierren en el hoyo con suerte si me entierran en el hoyo y tengo para enterrarme en una cajita pues que quede ese tipo de legado ¿no? el mensaje de no me da las gracias darlas ayudando ¿sabes? no de las gracias haz lo mismo ¿no? intenta ser feliz quererte a ti porque eso también es una labor social y para ti porque si tú no empiezas por ti de la manera más humana difícilmente podremos hacer ningunos cambios ¿quieres Rosa que tenga sentido y te digo algo definitivamente lo tiene porque 1930 es yo creo que el remache de cada uno de los de los clavos sobre los que se ha construido tu carrera es decir la característica lo que distingue tu música ¿no? como te comentaba anteriormente pues es música con sentido con sentimiento pero además con significado ¿no? lo primero que me cuando tuve la oportunidad de acercarme a tu música que descubrí fue lo que te comentaba ¿no? que eres alguien que le canta al amor empezando por el amor propio ¿no? empezar desde adentro hacia afuera por uno mismo para después poder compartir empezar bien con uno mismo sobre todo cuando eres cuando eres ejemplo de muchas personas la manera como has manejado tu imagen tu carrera y bueno pues queda súper claro ¿no? tu persona sobre todo porque eres alguien que como dices ¿no? ha vivido lo que es la discriminación lo que es la imposición social las posturas y has luchado también con todo eso a través de tu carrera pues eso y ahora pues tan claro yo intento o sea yo tengo clarísimo que como referente es imposible ser un referente porque me equivoco muchísimo yo si me dices yo en realidad intento hacer simplemente lo que puedo lo que puedo o sea yo menos intento ser un referente para nada porque bastante tengo yo con mi collar y claro pero sí que es verdad que hoy en día que supuestamente estamos tan conectados pues debe de servir para algo hay niños súper jovencitos que su nivel de sacrificio emocional psicológico y físico es muy bajito muy bajito y con una autoestima muy bajita en una sociedad en la que hay muchísimo muchísima opinión libre sin ver cara y esos niños acaban suicidándose luego también me preocupan mucho las personas mayores o sea o habéis parado o sea a todos los que nos estáis viendo ahora mismo o habéis parado alguna vez a pensar en vuestro futuro pero no digo vuestro futuro de trabajo vuestro futuro cuando seáis mayores si tenemos la suerte claro qué ocurre con nuestras vidas o sea yo no quiero ser un estorbo quiero que haya una ayuda o sea yo sueño con algún día crear una fundación para las personas mayores y para los niños donde se pueda que esa fundación con suerte y si va se llamará 1930 pero claro me habré muerto y todavía casi no habré hecho nada entonces bueno si por lo menos se lanza ese mensaje de de ayudar al que está al lado yo sé que es de lo que menos la gente quiere hablar porque la gente es mejor hacerle un TikTok cortito casi que se lo pase muy bien y que tire para arriba y haga otra cosa y luego se tira un peo y luego no sabe qué hacer con su vida y luego buscamos excusas para todo si yo sé que eso a nadie le gusta hablar del amor ni de la salud pero al final al final es lo más importante sentirnos bien haga lo que haga cuidarnos cuidar el que tenemos al lado y además no lo meto en en ningún grado ni no lo meto cada uno que haga lo que quiera o es que hago yo porque yo pruebo prueba y error prueba y error y todos hacemos lo mismo entonces no hay nadie nadie puede decir que cada persona seamos un referente lo único que podemos hacer es entre todos acompañarnos en el camino y ser benevolentes todo lo que podamos ser cada uno con su profesión y yo en mi música pues ahora mismo lo mismo un día salgo reggaetoneando es que no lo sé es que no lo sé a mí me encanta vivir el momento vivir el aquí y ahora con lo que siento con lo que tengo ganas de transmitir hasta que lo consiga no parar entonces bueno pues ahí tenemos ahora te cuento también otros proyectos que tengo por favor que también entran dentro de mi sueño después de tantos años llevo desde que tengo 13 años cantando tengo 42 y por primera vez voy a presentarme a los Grammy con este nuevo single que saldrá que se llama señales y con esa belleza que era una bachata que compuso Ricky Furiati la letra la hizo Laia Kai y tengo un equipo maravilloso o sea que nunca estamos solos realmente nunca estamos solos y yo agradezco muchísimo el esfuerzo de mi equipo de mi club de fans de la gente que se va uniendo de personas como tú Chancla que hacen posible también que pues que la gente sepa que seguimos aquí al pie del cañón y desearte también a ti lo mismo que te veo ahí con la mano ¿qué te ha pasado la mano? no, ¿por qué? estoy ¡ah! este este es es muy menin black no, es que sabes ¿sabes qué es lo que pasa? que el mouse a mí me lastima la muñeca entonces me tengo que traer a cabina todos los días una tableta gráfica que es la que yo hay en mi casa tu casa porque es más fácil es más fácil usarlo con esto entonces el guante es para que se patine y no se atore por eso traigo el guante para ah, sí señor muy bien parece un guerrero tengo un buen ejemplo querida Rosa que dices dices tú ojo dices tú digo porque pues obviamente también te caracteriza la humildad pero hay a lo mejor no sé hay algunas cosas y por la misma humildad yo creo que hay ocasiones en las que probablemente hasta no creas todo lo que te dicen la gente a tu alrededor tus fans es cierto comentabas por ejemplo lo que estás tratando de hacer tal vez tú lo veas como muy ambicioso porque lo es posible si es que tú dices bueno a lo mejor cuando yo ya no esté pues probablemente no habré generado un gran impacto pero sabes que también mencionaste algo con lo que estoy muy de acuerdo antes que es pues se trata de etapas se trata de procesos y creo que todo esto de lo que platicamos y 1930 viene a ser un grandísimo ejemplo es parte de lo que hay que empezar a hacer porque para ya llegar a ese momento probablemente falte una dos o tal vez hasta tres generaciones pero no se va a poder a poder llegar a ese momento si no empezamos ahora si no cada uno desde su trinchera empieza a hacer lo que le corresponde vuelvo al punto tal como le estás haciendo con 1930 que de hecho en alguna entrevista tú comentabas no pretendo a lo mejor que 1930 sea pues un himno ¿no? del colectivo pero lo está haciendo ¿sabes? o sea sí el colectivo trans de verdad se está identificando muchísimo con la canción y de alguna forma sí se están sintiendo muy identificados representados pero sobre todo pues finalmente cobijados aceptados por un artista a través de su música sí se está convirtiendo y creo que ese impacto sí lo estás sí lo estás generando de alguna forma y hay que reconocértelo y agradecértelo por supuesto pues mil gracias ojalá crezcamos todo porque es lo que te decía antes entre todo entre todo entre todo se hace un mundo mejor y yo sé que suena muy cursi todo lo que tú quieras pero yo todo lo que venga con cariño con respeto y vivir vivir ilusionado vivir ilusionado aunque se me cayera el mundo encima y no me y la música pasara algo y la gente o sea yo creo que el mayor mensaje de 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 cualquier profesión a la que te dediques es ese ¿no? controlar cuidarte controlar tus emociones para cuidar al resto y de ahí solo salen cosas bonitas si te dedicas a ser locutor pues todo lo que harás será precioso si te dedicas a ser cantante pues igual a vender papas pues igual o sea al final se trata de eso de vivir con ilusión de no perder la ilusión y de pensar que que los pensamientos que no controlamos y que solo nos llevan a la negatividad que debemos de cuidarnos en eso igual que en la alimentación y en la nutrición en el deporte en todo ¿no? que lo primero es la salud que es lo que dicen nuestros abuelitos la salud y cuidarnos y luego pues esto de la música es lo que a mí me conecta con las personas y ya está y dentro de poco vendrán señales luego vendrá miedo que habla precisamente también de una etapa que he vivido a raíz de lo de 1930 y estoy bueno de verdad ya sale el noveno álbum preparando un décimo álbum para el año 2024 te digo que no paras ya te digo que se va a llamar 12 diamantes negros ok eso quiero pensar que no sé si a lo mejor los rosalopitos estaban pendientes de 12 diamantes negros pero además de de todo esto para el pro para este año el próximo año perdón no recuerdo bien el dato hay dos canciones tuyas que se van a presentar para los Grammy latinos si mi niño estoy más contenta ya te digo como artista independiente o sea da igual ya si ganas si no ganas el hecho ya de estar haciendo esta acción como o sea me acuerdo de mi padre y si estuviera aquí estaría súper feliz de su niña como sigue para adelante y como pone en marcha todas las cosas que él me enseñó y mi madre estoy emocionada se va a presentar señales que saldrá dentro de poco y y esa belleza que también fue un single pasado y si no sale pues me presentaré en la siguiente para que desde una plataforma tan grande más que recibir el premio es desde esa plataforma tan grande lanzar todos los mensajes que tengo ganas de lanzar no después de tantos años no de lucha sino de de vivencia y de experiencia y de aprendizaje esto viene ahora ya con con señales otra nueva oportunidad para tratar de compartir este mensaje como bien dices de las estamos seguros que muchas que vendrán pero tú dinos si nos podemos volver a ver para 12 diamantes negros ojalá ojalá porque eso tú ten en cuenta que será el décimo disco el décimo disco el décimo álbum de estudio y se llama 12 diamantes negros porque está está inspirado en esas 12 cantantes que yo escuchaba antes de entrar a ningún programa desde que tengo 13 años y y todas son en inglés por eso vamos por poco le pongo black diamond ¿sabes? pero están inspiradas en mujeres además casualmente son 12 que a mí me gustan mucho y son canciones inéditas pero cada una con la esencia con cada una de ellas ¿no? y tengo muchas ganas ¿no? y no sé si habrá alguna en inglés y me atreveré ojalá pero pero serán en en castellano y tengo tengo y un sonido pues eso negro que me gustaría que estuviera sin dejar de lado los sonidos más actuales y tengo me hace mucha ilusión no pienso en nada sino en disfrutar ojalá de verdad nos encantaría volver a compartir ahora ya con 12 diamantes negros para que nos platiques de toda la experiencia pero lo más importante ahora qué es lo que estarás haciendo en ese momento cómo te estará yendo y por supuesto pues si algo es un hecho es que pues desde señales estoy seguro de que va a estar aquí va a estar en los primeros lugares y vas a seguir siendo la reina de Millennial Hits de la lista de Frecuencia Millennial de eso estoy seguro oye nada más porque en la última entrevista por ahí quedaron unos pendientes cómo va lo del libro cómo va lo del perfume bueno mira bueno bueno estoy mira este collar que llevo esta gargantilla no sé si se aprecia sí bellísima esta esta va a ser la primera joya que saldrá son de una joya bueno yo le digo joya pero es una cadenita de plata con un corazón porque creo que el amor es la moneda más maravillosa del mundo y también habrá otra parecida engarzada igual pero que será un triángulo invertido porque yo con mi firma siempre he hecho un triángulo y será un triángulo invertido porque tiene muchísimo significado tanto de bíblicos como público LGTB luego dentro de ese triángulo a mí siempre me han gustado mucho las cajas los triángulos y ahí en ese triangulito hay como una cosa que no se descifra parece que no se lee pero pone fe y es formando una palabra súper bonita y son ni más ni menos que las iniciales de mi madre y de mi padre luego también el perfume que está en marcha que ya por fin hemos encontrado con una gente maravillosa que lo va a llevar a cabo una línea de ropa el perfume tengo una gana mira si no se vende no os preocupéis que me lo quedo yo todo no pasa nada por lo menos nosotros todo eso ha traído 1930 el que ninguna marca haya querido apoyar el mensaje de 1930 por miedo o por lo que sea luego había otras marcas que sí como Kombucha que es una marquita una empresa chiquitita y ha ayudado como ha podido pero el resto me han dado negativas desde el cariño y tal pero son negativas unas cosas por política otras por miedo otras porque no quieren saber nada de la historia transgénero entonces eso a mí me da mucha fuerza para crear un montón de cosas y algunos proyectos más que vendrán como marca de 1930 que increíble que ojalá algún día ojalá algún día escuche Fundación 1930 wow ojalá a eso a eso vamos a tirarle y te vamos a dar con todo que increíble que lo que digas es que el rechazo te da fuerza porque si eso y además positividad es precisamente el mensaje que tú compartes desde adentro repito primero teniéndolo como una premisa personal después compartirlo con la gente y créeme que el mensaje definitivamente te puedo decir que si llega y en todo lo que nosotros podamos ayudar para que tu mensaje pueda llegar créeme que vamos a estar aquí al pie del cañón contigo porque eres una de las consentidasas la chaborruca consentida de Frecuencia Millennial que quede claro Rosa te queremos muchísimo mil gracias por esta nueva oportunidad para platicar contigo muchísimas gracias a ti Chancla y un besito a todos los que nos vean por YouTube y nos escuchen por FFM Millennial por Instagram ya estaré yo viendo también estaría el logro de todo muchas gracias de verdad Chancla por esta acogida y nos vemos y nos vemos para 12 diamantes negros perdón venga dale mil besos para ti gracias abrazo para todo tu equipo Rosa estamos en contacto gracias por este tiempo muchas gracias mi niño que estés muy bien con muchísimo cariño nos despedimos de ti nos despedimos de Rosa López nos quedamos con ustedes en Frecuencia Millennial ya nada más para comentarles y hacerles ver pues que primero lo que todos sabemos es que y que cada vez que se da la oportunidad de que ustedes los rosalopitos pues puedan escuchar escuchar a Rosa López en alguna estación en algún canal de televisión en alguna presentación en algún lado o donde sea pues confirmar que definitivamente se trata de una grandísima artista completa en todo lo que implica y como lo comentábamos con ella pues lo que queda claro es que 12 Diamantes Negros va a estar presente aquí en Frecuencia Millennial y que no dejaremos de trabajar para ustedes y sobre todo de ser una plataforma de este maravilloso mensaje que quiere compartir Rosa López y que además de todo pues estamos completamente de acuerdo con ella empatizamos al 100% con la intención y el objetivo de dar difusión a un mensaje de amor de empatía de comprensión y principalmente de respeto muchísimas gracias a ustedes queridos Rosa Lopitos los invitamos a que sigan votando pues a través de la página de Frecuencia Millennial como lo han hecho estos últimos años por 1930 que es la canción que esta semana ocupa el segundo lugar la semana pasada estuvo en primer lugar y la han mantenido en los primeros como estoy seguro que permanecerá por mucho tiempo ya sea ahorita 1930 más adelante probablemente señales estoy seguro de que la vamos a tener por acá y muy probablemente cada uno de primero estos tres nuevos temas que se vienen y posteriormente gran parte del contenido de los 12 diamantes negros gracias a ustedes por la presencia y compañía gracias nuevamente a Rosa López y a su equipo por decidir otorgarnos finalmente unos minutos para platicar con nosotros y compartirnos algo de lo que viene los invitamos nuevamente repito a que se mantengan pendientes de la programación porque vienen muchas sorpresas en general de la estación pero particularmente de la carrera de Rosa López abrazo para ustedes gracias a quienes estuvieron en la sala de chat por cierto Carlos, Ester, Gema Laura gracias a ustedes nos vemos en YouTube si la entrevista aunque no se pudo transmitir en vivo desconozco la razón pero si se va a subir a YouTube la vamos a tener el canal de Pecaria ¿segura? sí ok, perfecto entonces ¿hoy? ¿qué edad para hoy? eso creo tal vez ¿cómo que tal vez? no, sí no lo sé la respuesta es sí y se acabó gracias a ustedes dice Ester Rosa es única y maravillosa gracias por el trato y por apoyarla Ester comenta preciosa entrevista nuestra Rosa nos encanta escuchar su música en la emisora y en todo México gracias 1930 dice ojalá por Latinoamérica eso esperamos que ya pronto te se dé la oportunidad de tenerla por acá en Latinoamérica grande Rosa López comenta Carlos qué ganas de ese noveno disco por aquí repito seguro lo vamos a tener soy tu fan Rosa Rosa somos tus fans te amamos te queremos por acá nos vemos recuerden que el lunes tenemos Millennial Hits la actualización de la semana para saber ahora en qué lugar se encontrará 1930 de Rosa López gracias a ustedes yo soy Chanclas me despido de esta transmisión especial nos vemos el lunes hablando el lenguaje universal de la música enviamos nuestra señal a todo el mundo con presencia en más de 150 países nos conectamos contigo somos Frecuencia Millennial una estación de Mayéutica Radio la radio para todos Frecuencia Millennial la FM del mundo